Bienvenidos al video de cómo cuidar a una mascotita raza Beagle por primero su presentación. Hola, buenos días, me llamo Punky, soy una perrita raza Beagle de dos meses y un poquito más. Bueno, pueden decir el Punky, pero como ven, mi cara es más cómoda de Ramona, a veces también me dicen Carlota, Natalena, Perruchita, Perruqui, Perrucha, Dioptria me dijeron una vez. ¿Cómo más me dicen? Obisipo, sí es cierto. ¿Cuántos nombres me han puesto y escuchen estos aullidos? ¿Qué les parecen? Bueno, ahorita nos vemos para la segunda parte, les voy a explicar. Bueno, les voy a contar de una vez todas las cosas que yo hago. Esta es mi favorita. Vean cómo actúo. Es que eso me gusta seguir. Ayer vino una amiga llamada Azúcar y me la pasé haciendo eso y persiguiendo la y mordiéndola un poquito. Vean mi barriga, mi barriga suavecita, me gusta que me hagan pancita. A ver, te voy a echar. Me gusta mucho la pancita, me gusta la pancita. Y también, dos, le podemos hacer espaldita. También le podemos hacer espaldita. Ahora van a ver cómo salto. Preparados, listos. Mejor me he hecho. Tengo un poco de flojera. Pancita, pancita, pancita. Vean, que me peinen. Ahorita mi carita. Mi carita es hermosa. Vean cómo voy a saltar esta tremenda pista. Oh, lo logré. Es que voy a dormirme. Me gusta dormir en todos lados, donde pueda. A veces me quedo dormida sentada. Por ejemplo, ahorita creo que ni siquiera estoy bien acomodada. Vean nada más. Ni siquiera estoy totalmente recargada, pero pues a mí no me importa. Nos vemos en el siguiente video. La presentación de la perrita. Pero, les voy a decir algo. Esta perrita necesita muchas responsabilidades. ¿Quieren que se las muestre? Empecemos. Uy, pero hasta que me estoy aquí. Número uno. Pero que no te viajó la perrita. Número uno. Esta perrita necesita mucho cariño. Es una perrita cariñosa. Si no le van a dar mucho cariño, ni la tengan. Porque ella, au, 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 ya si no tiene cariño. Es una perrita melosa. ¿Verdad? Sí. Y preciosa. Número dos. Esta perrita necesita mucho espacio. Porque se echó unos buenos. Aquí está. Su camita. Ah, aunque a veces no se quedan ahí quietas. También necesita a alguien con mucha energía para perseguirla por todos lados. ¿Punky? También necesita entrenamiento para aprenderse su nombre. Como ven, ahora no se lo sabe. Ya sube los escalones. A ver, vamos a ver si entra a su cama. Mmm, claro que sí. Número dos. Necesita una... Oye, no seas mordelona. Una almohadita. Número tres. Necesita su almohada para... su cabeza. Su cabeza. Mmm, tan linda. Espérenme, eh. Número dos. Necesita entrenamiento para no morder tantas cosas. Como pueden ver en que no se levanta su cabeza. Es una perrita mordisco. Número tres. Es una perrita, como pueden ver, muy territorial. Ayer, como pudieron ver en su presentación, les dijo que vino una perrita llamada Azúcar que la estuvo persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y mordiéndola. Ella, Azúcar. Entonces, en un momento dado se peleó con ella. Su raza es muy protectora y es muy hermosa. Es una raza Beagle. También a veces es un poco escandalosa. Cuando se adulta van a ver el escándalo que van a su... Ahora, número tres. Número cuatro, creo que iba. Número cuatro. Deben perseguirla terminando de comer para que haga popó. Porque se distrae jugando y olfateando cosas y se le olvida que tiene que hacer popó. Y de repente encuentran sus cacas por ahí tiradas y a ella comiéndoselas. Entonces, lo mejor... Puede ser macho o hembra. Es una raza muy mordiscana y territorial. Los machos creo que son menos territoriales que las hembras. O sea, son más... Bueno, les voy a seguir diciendo. Número cinco. Número cinco. Número cinco. Le encanta correr los calcetines y pellizcar. Sí. Número seis. Necesita hacer mucho ejercicio. Si no, le crece la barriga. Otra vez empezaremos con el número seis. Número seis. Le encanta brincar mucho. Y como pueden ver, también le gusta acostarse. Le gusta que le den besitos. Ay, sí, mi amor. Claro. Me dejaré dormiendo nada más y queremos grabar este video. Así. Así se desarrolla, ¿ok? Miren. Tan solamente le falta correr las... Miren cómo abraza a su almadita. Es muy cariñosa. Como pueden ver, le gusta lamerse el trasero. Claro, le gusta lamerse la cola, por lo que hay que limpiársela cuando haga popó. Con una toallita. Como pueden ver, en otra vez, número seis, le gusta dar la pata. Y tiene unas garras muy filosas. Muestra sus garras. Son unas tremendísimas garras que utiliza para colgarse de la ropa. Así que lo recomendable es no usar ropa con agujeros de donde pueda... Agarra. Donde pueda meter sus garras porque entonces los agujeros terminarán siendo enormes. Igual como le encanta morder y su raza le encanta morder muchas cosas, lo recomendable es cuando tienen perrita Beagle o perrito Beagle y de bebé. Este, si lo van teniendo de bebé, es no dejar cosas pequeñas en el suelo porque se puede ser capaz de comérsela y morir atragantada. Claro, o destrozarlos. Por ejemplo, ayer mordió un helicóptero tuyo. Ah, no, era de Leo. Ah, ok, entonces no pasa nada. Bueno, era de Leo, sí pasa algo porque cuando te lo derrubas... Uy, ni modo. ¿Era el droncito de Minions? No, un helicópterito. No, un helicópterito. Un helicóptero, ¿verdad? Número nueve. Necesitan ser muy cuidadosos con la dosis de comida. Si le dan un poco más de lo que le toca, se le infla la barriga y se le pone caliente y no puede ni caminar. Y verde. Y verde. Y se echa unas flatulencias apestosas. Entonces hay que darle la dosis exacta. ¿Verdad? 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 Que eres muy pedorra. Sí. No, pedorra, pedorra yo. Pedorra tu abuela. No, pedorra. Ey, oye. Pedorra tu abuela, ya te dije. No me molestes. Oye, no seas grosera, Punky. Que no me molestes, te estoy diciendo. ¿Qué es eso? Oye, cuánto ha sido horrible. Déjame dormir. Punky. Punky. Que no me molestes. Punky. Punky. Te hago lo que no te escucho. ¿Por qué no entiendes que no te quiero escuchar? Bueno, como pueden ver, es una raza muy grosera. No, es muy preciosa. Punky. 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 Gracias por ver el video.